¡Vamos, Ryan! Ni lo sueñas. Tú no eres como ella, Ryan. Perteneces con nosotros. ¡No te le acerques a mi hijo! Te queremos, Ryan. ¡Maldita puta! ¡Detente! ¡Déjala! ¡Déjala, por favor! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡La lastima! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Hala! ¡Déjala ir! ¡Para! ¡Míreme! Quiero ver extinguirse tu luz. ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!